El joven atleta Hernán Viera, subcampeón sudamericano de levantamiento de pesas en la categoría sub-20, pidió a las autoridades apoyar más al deporte peruano en sus diversas disciplinas. El joven atleta piurano Hernán Viera, subcampeón sudamericano de levantamiento de pesas en la categoría sub-20, nos cuenta sobre su experiencia en esta disciplina y los logros que ha obtenido en estos cinco años de carrera. Bueno, los mejores logros que he podido tener en este momento es haber ganado en el 2010 mi campeonato panamericano y este mismo año 2012 que quede su campeón panamericano sub-20. Por otra parte, nos cuenta que gracias al esfuerzo y victoria en el campeonato panamericano 2010, obtuvo una beca del Comité Olímpico Nacional para continuar su preparación y estudios en Cuba. En el año 2010 se dio un campeonato panamericano donde yo gané y entonces el Comité Olímpico peruano me ofreció una beca para irme a estudiar al extranjero. Bueno, vivir en Cuba con todas las comodidades que nos está poniendo nuestro país, tanto el Comité Olímpico como ADO Perú, tenemos unas condiciones realmente muy buenas para entrenar, no nos podemos quejar de nada. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a apoyar más el deporte peruano en sus diversas disciplinas, ya que considera que nunca se sabe cuándo pueda surgir un campeón. Bueno, la situación del deporte aquí en Perú está en que cada deportista, para mi criterio, debe ganarse lo que se deba ganar, porque hay muchos quienes piden demasiado y dan muy poco, con disciplina y mucho sacrificio, el deportista que realmente ha nacido para hacer deporte puede salir adelante. Que le dé mucho más seguimiento a cada deportista, a cada deporte, a las semillas del deporte, que dé mucho más seguimiento porque, como dice el dicho, uno nunca sabe si a la vuelta de la esquina van a ser un campeón. ¡Gracias!